Música 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 Se escapa, lo tapó. Se levanta de la puerta, lo taparon. Se escapó, se escapó el hombre, la luna. Se lo escapa. A ver, a ver, qué hace. El equipo va a atrapar a iniciar esa guiata, que salieron bastante. Y finalmente... Vamos. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Físima duda! ¡Físima duda! ¡Toccion! ¡Toccion! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!